¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Bademecum Veterinario, el programa de la salud animal. Aislamiento, depresión y parálisis son síntomas que en dos semanas pueden desencadenar la muerte de bovinos, ovinos y equinos tras la mordedura de un vampiro infectado con rabia. Presentamos consejos útiles para evitar la enfermedad. Vamos a hablar de rabia pareciante. La rabia pareciante o paralítica es una enfermedad infecciosa, generalmente aguda, producida por un virus que afecta a los animales de sangre caliente, ya sea doméstico como los bovinos, equinos, caprinos, ovinos, cerdo, como también silvestres, en el caso de las corzuelas, los jabalíes, los zorros. Es una zoonosis, al ser una zoonosis es transmisible al hombre y en todos los casos afecta al sistema nervioso provocando la muerte. Es una enfermedad que está ampliamente difundida desde el norte de México hasta la región central en Argentina. En nuestro país es endémica en las provincias del norte, ya sea Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, también en las provincias del Noa. Esta enfermedad es transmitida principalmente por el vampiro, el desmodus rotundus. Este vampiro vive en colonias de 100 individuos a 2.000 individuos, finalmente en las casas abandonadas, cuevas, huecos de los árboles. Son de hábitos nocturnos y se alimentan fundamentalmente de sangre. En su hábito de alimentación muerden los animales en distintas regiones, ya sea en el cuello, detrás de las orejas, en la región de la ubre, en la base de la cola. En esta mordedura también en la saliva tiene una sustancia anticoagulante, entonces el animal queda sangrando y ellos se van alimentando de sangre. Cuando estos vampiros están infectados por el virus de la rabia es donde terminan transmitiendo la enfermedad a los animales, ya sea bovino, equino, ovino, al animal que mordió. A su vez, estas colonias de vampiros están solas, aisladas, pero cuando son afectadas por el virus de la rabia, también atacan a otras colonias, por así decirlo, y van enfermando a otras colonias y de esa forma se va distribuyendo la enfermedad. Los síntomas de la rabia en el bovino en los animales son el aislamiento, la depresión, dejan de comer, pero también vocalizaciones distintas a las habituales en esos individuos. Luego ya se empieza a observar parálisis del tren anterior o muy común la parálisis del tren posterior, dificultad en el deambular y finalmente terminan cayendo al suelo en decúbito lateral o no pistótono y pedaleo. Desde que se inician los síntomas hasta la muerte del animal ocurren entre 5 y 15 días aproximadamente y lo que hay que hacer una vez que el animal ya está muerto es informar a Senasa que el animal tuvo síntomas nerviosos y de esa forma se hace una muestra, se toma una muestra de la cabeza o del cerebro para ese análisis y confirmación o no del caso de rabia. Si confirmamos que el animal murió de rabia, se hace un aislamiento de ese establecimiento, de ese campo y también de todos los establecimientos 10 kilómetros a la redonda. Se hace la vacunación obligatoria de todos los animales y una vez que terminamos esa vacunación obligatoria, 30 días posteriores recién podemos trasladar animales de un establecimiento a otro. Para prevenir esta enfermedad se recomienda vacunas, las vacunas en primo inmunización, o sea, la primera vez que damos una vacuna la vamos a hacer en dos dosis con intervalo de 30 días y en los campos en zona endémica se hace una vacunación en los meses de la primavera, una sola vez al año y si hay muchos brotes de rabia, dos veces al año con diferencia de seis meses. Esta es la medida de prevención. Como les decía, es muy importante también que las personas, el humano, como es una enfermedad transmisible al hombre, tengan muy en cuenta que si observas síntomas nerviosos en los animales, trate de no interactuar con estos, no meter la mano para hacer un tratamiento o cualquier otra maniobra porque puede transmitir esa rabia del bovino o del equino al hombre. Entonces, siendo una enfermedad zoonótica, es importante hacer una vacunación preventiva de los animales en toda la zona norte del país, en toda la región endémica, y de esa forma evitar pérdidas por mortandad de animales, pero también evitar enfermar a los humanos y proteger así la salud humana. Desde Biogénesis VAGO sugerimos la vacunación con la vacuna rabia apareciante a todos los animales en la zona endémica con dos dosis, la primera vez que vamos a hacer la vacuna con intervalo de 30 días y una vacunación anual en la época de primavera para evitar así la aparición de brotes rabia en nuestros animales. ¡Gracias!